y que pasa gente que tal como estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite del día jueves 19 de diciembre del 2019 ahora en españa así que tenemos por aquí nueva tiendita que va a salir ahora así que gente recordar que antes de continuar con el vídeo agradecería que si no me estáis apoyando la tienda de creador con este super código no vais a ser unos pro en fortnite y no vais a ganar ninguna partida en fortnite así que gente utiliza el criterio de creadores de youtube 93 y ya seréis unos pro y nada gente vamos a ver qué sale no es quien recordar que también tenemos los desafíos que en la descripción se encontrará el vídeo de cómo completar los desafíos y nada gente dos segunditos y yo creo que iba a salir algo tocho así que dentro de nuestra tienda tenemos aquí nuestras estándares están de vuelta otra vez están de vuelta en plan como remasterizado los altas también y si ya lo tengo creo que también es no y ya estaría y también tenemos por aquí aquí está tres nuevos hondeando la bandera no es esta hondeando la bandera 500 pavitos y luego tenemos por aquí frío la cancioncita frío y real 200 pavitos y nada vuelve a salir la skin de defensora escarlata 800 pavitos el nara vuelve a salir y que más fijación esto por aquí y continuó la skin de del cacano ese y nada gente así que esta ha sido la tienda de hoy así que espero que os haya gustado recordad utilizar el código de creador para si hay unos pro en fortnite así como yo no lo soy así que gente utilizar el código de creador de youtube 1d3 dejar un paso al like si no suscriban al canal y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós